Bienvenidos y bienvenidas al espacio informativo del Parque Científico de la UMH, donde podrán conocer todas las noticias, novedades y desarrollos de las empresas y emprendedores del PCUMH. ¡Empezamos! La empresa de Griser ha firmado recientemente un acuerdo con la distribuidora Ersa para llevar su innovadora cuchara desgrasadora a grandes superficies como Carrefour o el corte inglés. Este utensilio de cocina permite eliminar de manera eficiente, rápida y sencilla la grasa de alimentos como caldos, guisos o sopas. Los promotores de esta compañía nos cuentan los detalles de este acuerdo. Nuestra startup ha creado y desarrollado un producto en España. Somos los inventores y fabricantes del primer utensilio de cocina específico para quitar la grasa de las comidas. Hemos firmado un acuerdo en exclusiva para la distribución de de Griser a nivel nacional con distribuidora Ersa. Supone un hito fundamental por la importancia que tiene entrar en grandes superficies, puesto que nos vamos a posicionar en el mercado junto a otras marcas principales del sector del menaje. De Griser se comercializará en grandes superficies, así como en cadenas de ferreterías, posicionando nuestra marca entre las principales marcas del sector del menaje. Actualmente estamos en 20 puntos de venta entre físicos y tiendas online. También nos encontramos en tiendas específicas de homenaje como Valira, en tiendas online tan conocidas como Planeta Huerto, Ikea, Miravia, así como en Amazon o en nuestra plataforma web www.digreiser.es. Ganar fuerza con el movimiento de Griser para poder trabajar sobre los objetivos saludables y sostenibles colaborando con diferentes ayuntamientos, colegios y universidades. Nuestros siguientes pasos son lanzar al mercado el pack de reciclaje de Griser y Griser en acero inoxidable. Centro Crea es un centro de día asistencial que ofrece tratamiento integral a personas con trastornos de la conducta alimentaria. Además de esta terapia, el centro cuenta con un valor añadido, un servicio de comedor terapéutico donde los pacientes realizan diferentes comidas bajo la supervisión de profesionales. Con el objetivo de contribuir a este servicio y a la labor que desarrolla Centro Crea, la Fundación Juan Perán Picolinos ha establecido recientemente una colaboración con esta spin-off. De la mano de representantes de ambas entidades conocemos más sobre esta colaboración. La mayor parte de los pacientes y de las pacientes que recibimos en el Centro Crea son pacientes que vienen derivados desde la Consellería de Sanidad. Eso quiere decir que la Consellería, al no disponer de un centro de día para pacientes alimentarios, lo que hace es que nos deriva a los pacientes para que sean atendidos aquí en el Centro Crea. Para muchas familias les pueden suponer una situación muy gravosa y no todas pueden hacer frente al gasto que supone el comedor terapéutico. Entonces es ahí donde entra la ayuda de la Fundación Juan Perán Picolinos. Ejemplos como Crea son los que queremos realmente ayudar y exponer porque son los que nos muestran claramente que no son números sino que tratan con personas y que tratan para la mejora de la salud de esas personas. Lo primero es que comen todos juntos y eso genera un ambiente de acogida y se vuelve a socializar. Además las tomas vienen supervisadas por el equipo de nutrición sin que puedan tener ningún tipo de control acerca de lo que comen y lo que no comen. Y además también están supervisadas por los profesionales y por las profesionales del Centro Crea que les dan apoyo y que tratan de generar ese entorno de grupo, de apoyo social que es tan importante para poder salir adelante en un trastorno tan grave como un trastorno alimentar. El trabajo que hacen en el Centro Crea, como bien lo explica María José, hacen un trabajo muy concreto, todo tiene un porqué, todo tiene un objetivo y me encanta porque no es solamente pues bueno pues rellenar el formulario, que se vayan, no, o sea es realmente llegar a que las personas que llegan aquí realmente salen, realmente tengan un proceso, un buen proceso para llegar al objetivo que es curarse y estar bien. ¿Qué son las tecnologías disruptivas? ¿Cuál es su papel actual en la empresa? ¿O cómo pueden ayudar a desarrollar soluciones para los desafíos de la industria? Son algunos de los aspectos que han podido conocer los asistentes a la segunda ruta formativa organizada por el PCUMH. De la mano del técnico del Área de Crecimiento Empresarial del Parque Científico, Olex Oprisnik, conocemos más sobre estas sesiones de formación, nos despedimos y le recordamos que pueden encontrar más noticias sobre nuestras empresas y emprendedores en nuestra web parquecientifico-umh.es. A través de las rutas formativas buscamos dar formación en nuevas tecnologías, en nuevos métodos, en nuevas herramientas que puedan ser útiles tanto para las empresas como para el público en general. Este concepto de rutas formativas lo hemos introducido nuevo este año, 2024, en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, con el fin de innovar en el formato, dando un mayor contenido en dos o tres días para todos los asistentes. A lo largo de estos dos días de ruta formativa sobre tecnologías inmersivas, se han tratado temas como metaverso, inteligencia artificial aplicada a esta tecnología, gemelos digitales aplicados al sector industrial. El futuro de estas tecnologías inmersivas sería la posibilidad de poder integrarla en diferentes negocios, dado que, como hemos escuchado durante las ponencias, que se puede aplicar a sectores de todo tipo, tanto salud, automoción, industria en general, pudiendo mejorar la productividad, visualizando procesos y ahorrar de costes. Esta ruta formativa está dirigida a todo tipo de emprendedor, empresario o profesional del sector o público en general que pueda interesarle estas tecnologías y motivarle a saber cómo puede implementar esto en su vida o en su empresa. Durante las charlas y las mesas redondas que han tenido lugar durante esta ruta formativa, hemos podido escuchar casos de éxito como, por ejemplo, Acti, empresa de inmobiliario, cómo ha implementado estas tecnologías para poder mejorar el valor añadido a sus clientes. O también hemos escuchado casos de empresas que se han creado solamente para promocionar, para ofrecer servicios de estas tecnologías inmersivas.